Música Bien amigos, nos encontramos en el Capitán Sifu Andrin aquí en la ciudad de Roswell, en el estado de Georgia vamos a ver qué secretos hay detrás de la comida de este restaurante ¡Acompáñenme! Venga amigos, ya estamos sentados aquí en el Capitán junto a Alfredo Negrete, él es su propietario y con él vamos a conversar un poco qué hay detrás de la comida del Capitán Alfredo, bienvenido a Detrás de la Comida háblanos un poco primero de ti, quién es Alfredo Negrete y de toda esa historia que tiene tu familia con los restaurantes, en especial con estos restaurantes de marisco Así es, Tocayo, muchas gracias por la entrevista por el espacio y el interés gastronómico surge desde 1989 que mis papás emprendieron su primer restaurante dicen que zapatero a sus zapatos y esto es lo que es mi llamado y es un orgullo para mí el poder llevar la gastronomía a distintas partes del mundo que en este momento estamos en Atlanta y trabajando en proyectos por venir también ¿Tu familia llega a qué edad o hace cuántos años aquí a los Estados Unidos? Pues tal cual, yo creo que más de 35 años no sabía decirte la fecha exacta pero llegan, es que obviamente mi papá con origen mazateco que de ahí se nace la inspiración de los mariscos es cultura para nosotros, es tradición ¿En México a qué se dedicaban tus padres también? ¿Estaban en el ramo de restaurante? Fíjate que no en México yo creo que tuvieron tenían distintas situaciones obviamente mi madre de una familia diferente donde ella lo tuvo todo por cuestiones del destino después se tuvo que venir a Estados Unidos a migrar y mi padre igual él pues se dedicaba al campo, a la agricultura yo creo que a todo le tiraba a mi padre ¿Y cómo nace digamos esa llama de abrir un restaurante? Los padres de Mitocayo también son los dueños de restaurante Mazatlán que es muy famoso también aquí en Atlanta con mucha tradición ¿Cómo nace esa idea? ¿Cómo esa espinita de tu papá? Bueno, voy a abrir, voy a incursionar en la comida Bueno, Mazatlán fue un proyecto nuevo un proyecto que de hecho llegué hace seis años llegó su servidor a hacer ese fue el primer proyecto directo de México y fue por la inspiración de ellos ellos empezaron en los en el 89 con su primer restaurante ¿Cómo se llamaba? La Reina La Reina Entonces mi mamá de ahí abrió su primer restaurante abrió el primer restaurante de mariscos en Atlanta en el 96 ¿En Texas también era comida sin mariscos? No, 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 ahí era comida mexicana Mi mamá era la del sueño del restaurante Ok Era mi mamá Entonces mi papá pues la apoyó este abrieron los siete mares que fue el primer lugar de mariscos aquí en Atlanta y ahora sí que espero ser como dice el dicho y fue de tigre pintito y que podamos seguir ese legado y crecerlo Entonces y nació la inspiración de hacer mariscos Mazatlán hace seis años y ahorita estamos aquí con este proyecto que es el capitán que es una rama del tronco que tiene ya su raíz aquí que es mariscos Mazatlán y pues el capitán tiene su propia identidad ese es un lugar de hecho el lema es bebe como marinero y come como capitán Como debe ser, ¿no? Sí Entonces esperemos que esté también del agrado de toda la gente de todos los comensales igual seguimos con la línea de mariscos sinaloenses pero con otro estilo ¿Cómo fue crecer una familia de restaurante? ¿Cómo fue ese crecimiento tuyo dentro de la cocina? Porque supongo que también en algún momento te tocó estar en la cocina te tocó estar en el frente atendiendo a la gente ¿Cómo fue esa infancia? Lo más difícil yo creo a lo mejor es como el tiempo que los papás sacrifican porque es muy esclavizado un restaurante entonces implica de horarios muy largos en lo que son las fechas festivas como la Navidad el Año Nuevo los días festivos es cuando más trabajo hay o los fines de semana entonces pues es uno de estar consciente que vamos a carecer un poco de la convivencia familiar pero pues es un sacrificio que hacen los padres que en mi caso así fue que ahora me toca a mí y también con mis hijos es lo mismo entonces ahora a ellos les toca vivir eso pero es muy bonito yo hablo con mis padres obviamente a diario y mi madre es mi inspiración en esto ella tuvo mucho talento y lo tiene todavía entonces ella ¿Cómo se llama tu mamá? Reina Reina es decir ok este es el negocio familiar pero yo quiero emprender mi propio camino ahorita es un momento donde dice uno pues cómo estar abriendo restaurantes en este momento pero pues dicen que el peor intento es el que no se hace entonces yo pienso que la vida es muy corta yo tengo 31 años de edad comencé mi primera experiencia con la comida en una carreta de tacos a los 19 años y ahorita todo lo que se ha llevado lo que me ha traído hasta este momento ha sido un camino muy difícil este con mucha adversidad cuando se si baja es errores si uno va aprendiendo y así como dicen nadie nos ha enseñado vamos aprendiendo la meta que tengo realmente es eso es llevar a la gastronomía tratar de formar un hombre prestigio y obviamente que mis hijos también se sienten orgullosos el día de mañana de lo que podamos lograr a mí me gustaba mucho ir aprendiendo ir cocinando y empezaba a preparar clamatos preparados primero este después entré a lo de la barra fría los cevichitos y obviamente el restaurante ya te da la experiencia que uno requiere para poder salir adelante por eso me gusta mucho la gastronomía y he fusionado muchas ideas de gastronomía tradicional y algunos hay inventos que voy saliendo que gracias a Dios a la gente le gusta bien Alfredo yo quiero que me acompañes a hacer un recorrido por el capitán quiero que entrar contigo a la cocina ver lo que nos vas a preparar el día de hoy si es posible yo también echarte una mano allá para ver si aprendemos de la comida sinaloense pero el capitán tiene algo muy peculiar y uno desde que desde que llega es la decoración es muy pintoresca es muy muy tradicional y quisiera que nos hablaras un poco este acerca de ella y hacer un recorrido por todo el local claro que sí bien y vamos a comenzar desde las afueras del capitán tocayo cuénteme un poco acerca de de esta decoración tan pintoresca que digamos nos transporta ¿no? a México háblanos un poco acerca de ella bueno es curioso tocayo mira que estamos limitados a lo que se puede hacer porque estamos aquí en un centro comercial pero aquí hicimos los elementos de madera como de muelle ahora sí que los colores son de acuerdo al MAC son colores marítimos con azul y tonos de madera y eso es la idea aquí de que vamos adentro también a conocer un poco del local ¿no? desde que uno entra se consigue estos barriles o estos medios barriles háblanos un poco acerca de ella bueno pues la idea son unos barriles como lo que se encontraría en un barco ¿no? los barriles ahí aquí van a medias como con el fin ahora sí que decorativo las mesas también igual son con su madera así media rústica con el tono los colores muy muy neutrales pero que se sienta ¿no? que es un lugar de mariscos y ahí vamos trabajando en tu tierra normalmente los restaurantes este es el tipo de decoración cuando son allá en México hay restaurantes muy bonitos la verdad en México estoy muy orgulloso de allá y ahora sí que cuando crecí allá y también me tocó estar allá con una experiencia también de restaurante y la verdad es de mucha admiración entonces solamente tratamos de traer un pedacito de lo que sí está efectivamente en México otra cosa que me llamó mucho la atención el logo del capitán y tenemos a otro capitán que lo están pintando también que es Popeye nos hablan un poco acerca de este concepto y como tú muy bien nos lo decías el eslogan bebe como marinero y come como capitán así es ¿por qué ese eslogan y por qué escogiste todo este concepto? bueno obviamente pues la primera sucursal aquí es Mariscos Mazatlán que es de Mariscos y pues el capitán sale de lo mismo es el capitán de Mazatlán entonces ahora sí que estamos aquí con el artista C.H. Pulgarín que está trabajando en una obra y el Popeye es muy muy popular y muy famoso Mariscos Mazatlán que es una obra de arte en la entrada y estamos dándole continuidad obviamente para no perder la línea otra cosa que me encantó y son y si lo podemos observar son las lámparas con estos sombreros que me imagino que son típicos de tu tierra y es muy llamativo así es no, toda la decoración es la idea de que mencionabas tú el lugar aparte de la decoración el ambiente es muy importante y que la gente se sienta aquí muy a gusto como en casa esa es nuestra nuestra idea y lo que nos gustaría que la gente se sintiera cuando llegara aquí que se sintieran en casa y obviamente ahí tenemos toda la la decoración que va de la mano con el tema del capitán la madera aquí tenemos un escenario para tener música en vivo también y traerles variedad variedad de ventas otra cosa que estoy viendo es todo lo que tiene que ver con estas redes con las lámparas también las ventanas hablan un poco acerca de ellos y ya vamos ahorita también a pasar al área del bar para que nos comenten un poco la decoración vamos el entorno todo se va amarrando tenemos que tener la identidad que la gente sepa que están aquí yo quiero que se sienta como si estuvieran en un barco entonces ahora sí que la capacidad que teníamos para hacerlo bueno volviéndolo de mi madre mi madre tiene ese toque para la decoración y aquí estuvo con la colaboración de mi mujer y de todos haciendo aquí y finalmente hicimos este restaurante ¿qué se siente emprender emprender este negocio y digamos sentirse con ese apoyo familiar y es algo muy importante que uno cuando emprende cualquier cosa en la vida contar con el apoyo de la familia que así sea una florecita que venga a colocar digamos uno de tus hijos o una de tus hijas tu mamá ayudando con cualquier cosa ¿qué se siente? pues se siente ahora sí que una felicidad inmensa porque es muy importante yo creo que uno en la vida necesita obviamente de Dios sobre todas las cosas del apoyo de la familia y de buenas amistades afortunadamente ahorita cuento con las tres y eso me agradece mucha satisfacción por lo que mencionábamos que es muy esclavizado entonces ahorita tanto la mujer en la casa con los niños y obviamente toda la familia que uno tiene también y no hay tiempo entonces todos vienen y ponen su granito de arena para se integran es muy bonito es muy bonito vamos a entrar a la parte que de mí más me gusta detrás de la comida y es descubrir qué hay detrás de la comida y en este caso el día de hoy del capitán ¿qué nos vas a preparar el día de hoy? vamos a preparar un ceviche y vamos a preparar un pulpo a las brasas ambos son ahora sí que especialidades únicas tú mencionabas que hay competencia aquí en muchos lugares pero ninguno maneja ese platillo es el ceviche muchacho alegre que es una creación de su servidor y el pulpo a las brasas que es muy tradicional allá en nuestro tierra bien tocayo entonces vámonos a la cocina a preparar lo que nos tienes para el día de hoy claro que sí con gusto bien y ya estamos en la cocina del capitán con mi tocayo Alfredo Alfredo ¿qué nos vas a preparar el día de hoy? vamos a elaborar un pulpo a las brasas y un cevichito el cevichito del capitán ok esta es la especialidad de la casa ese es el ceviche ok vamos a empezar con nuestro pulpo ok vamos a empezar al revés hoy con lo caliente entonces aquí tenemos este es nuestro sazón nuestro secreto es el adobo de la casa ok y va cocinado y zarandeado lentamente las brasas entonces ya marinado aquí lo vamos terminando este se coza las brasas entonces aquí obviamente ya le mostramos el proceso adelantado pero esta es una especialidad que es un mancar entonces aquí lo dejamos llevamos un pie en pochino wow se ve exquisito esta sazón te la enseñó tu madre a ti este sazón es tradicional es tradicional tanto en Sinaloa como lo que atende uno en la cocina este sí obviamente esta sí es receta familiar receta casera yo estoy sorprendido la cantidad de receptividad que tiene este tipo de comida aquí en Atlanta hay mucha comunidad mexicana de tu tierra no precisamente hay muy pocos a lo mejor podría contarlos con las manos de la región sinaloense aquí tienen otro estilo la cadena de mariscos Mazatlán y el capitán son los únicos con el estilo sinaloense entonces si quieren probar eso tienen que venir aquí la verdad es así y ahorita vamos trabajando en lo que está el pulpo el cericho del capitán si notas todo es con el feltre el comentario es que tenías mucho tiempo que no lo veías sí, tenía muchísimo tiempo tenemos la cucharita ese es el estilo del capi entonces aquí tenemos nuestro camarón nuestro camarón ya trabajado con pepino cebolla morada ya está marinado con limón ok sal y pimienta le vamos a agregar un poquito nada más y esta es la salsa especial el secreto también de la casa es el secreto aquí lo vamos trabajando mezclando creo que ya el capitán es sitio obligado tengo que traer a mi esposa mi esposa le encanta el ceviche así que ya sabemos para dónde es para dónde venir es delicioso es muy muy tradicional cebolla morada pepino el camarón forma guachile entonces el ceviche del capi ¿cuánto tiempo te tomó a ti o todo lo que tiene que ver con con la preparación o sea en aprender en decir ya yo soy un un chef ya tengo ya esa sazón que me enseñó mi madre si tiene uno que agarrar la experiencia en conocimiento ya tenemos ahora sí que nunca se te deja de aprender todos los días vamos aprendiendo se asesora uno de buen equipo de trabajo que ellos son los que finalmente aprenden el recetario que se va a hacer y llevan adelante el trabajo ¿qué te dice tu madre que es la señora reina que como tú mencionabas es la que tiene ese sazón y la que te ha enseñado todo lo que tiene que ver con el arte de la cocina cuando ve que su hijo Alfredo esos platos tradicionales le pone ese toque y le da esa evolución a un plato tradicional tendríamos que preguntárselo a ella más adelante yo la verdad espero que se sientan satisfechos y contentos obviamente es una enseñanza y es el medio de donde yo llevo el pan a la mesa en mi casa entonces ¿y toda esa evolución quién digamos te da el ok o tú mismo dices no, yo diseño yo diseño los cartos todo el menú todo el recetario es diseñado por su servidor cuando inventas un platillo nuevo quien te da la aprobación o por lo menos a tu esposa porque sí tiene que brindarte digamos la bendición no, sí obviamente la mujer sí comparto marisquitos en la casa y compartimos ideas y va saliendo fíjate que lo voy probando voy viendo si a mí me parece me pongo en el lugar de comerciar le digo bueno, a mí me gusta esto esto me lo comien y se me hace novedoso entonces ya se discute con el personal de cocina y los muchachos que opinan que se les puede poner que se les puede mejorar como lo hacemos y ya finalmente pasa ese proceso antes de estar en la casa y ya se bautiza el platillo con su nombre y todo también hablándonos un poco acerca Tocayo de lo que tiene que ver con la frescura de los marícos la importancia de que sea un marisco fresco para que el plato esté un detallito muy pequeño el camarón este silvestre este viene con cáscara espelada a mano este es el camarón coctelero este es el color que debe llevar un camarón que es silvestre que es de mar si van a otro lugar con el puertarribas con feitos parecen más como de plástico porque son de cultivo y ya traen un químico que les quita la casca entonces este es producto realmente de mar nuestro pulpo como verán aquí estamos trabajando uno pero es pulpo español es de alta calidad todo producto fresco la verdad sí eso es algo muy importante en esta comida es la clave en los mariscos la verdad entonces miren vamos a continuar por acá a retirar nuestro pulquito a los brazos ya está sellado ha marcado aquí está este manjar del mar lo pulpo a los brazos es una especialidad del capital aquí presentamos miren este pulpo a los brazos ceviche de capi espectacular se me hace agua la boca y ya yo hoy mismo ya vamos a degustar esta exquisitez bien y ya estamos en la mesa del capitán con el capitán del barco con mi tocayo Alfredo ¿por dónde vamos a comenzar tocayo a degustar de estas delicatrices que nos ha preparado? me gustaría que comenzara con el ceviche del capi ok que vaya probando esto vamos a probar el ceviche nada nada un mancar ¿tú cómo te lo prepararías? con la tostadita tráguese la tostadita para acá yo me pondría todo un poquito de todo pepino vamos a hacerlo todo de todo para que la gente uno también aprende a cómo comerse el plato eso a ver vamos a llegar es más fácil aquí tu pepinito tu cebolla el pepino esos picanticos que ustedes tienen ahí una salsita de marisquera vamos a poner una salsita de maris a ver ¿es picante? un poco pero es de maris un poco es algo de lo que vamos a ver muy bien gracias Tocayo con gusto con gusto un provecho bien sabrosa y natural fresca se prepara al momento y obviamente acá está el papá el pulpo a las grasas ahora vamos con el pulpo muchas gracias con gusto esta sí es una especialidad de la preferencia de los comensales vas a ver el toque el pulpo la suavidad que tiene exquisito exquisito de verdad desde aquí los esperamos para que disfruten este y muchos más platillos del mar especialidad del capi ¿qué sientes tú Alfredo? bueno pudiste ver mi cara sí pero todo cuando ves un cliente que digamos con ese gusto se come no pues de eso se trata yo creo que más allá de la satisfacción de lo que podría traer un beneficio monetario es esa satisfacción yo me lleno de satisfacción cuando veo que alguien trae a su mujer o a su madre o a su amigo algo a celebrar un cumpleaños un aniversario porque eligieron el sitio de su servidor la verdad traigo mucho sentimiento encontrado porque yo lo veo como un sueño entonces mantengo esa humildad del inicio de donde se empezó va a estar aquí esa es la bendición y la dicha más grande un comensal disfrute su platillo y que elijan cualquiera de los restaurantes para hacerlo no de verdad que está exquisito yo voy a seguir degustando de este pulpo y de este ceviche el tocayo me va a esperar en la barra porque me va a preparar también una sorpresa una bebida exquisita y en la parte final de detrás de la comida aquí en el capitán bien luego de comer como capitán ahora voy a beber como el marinero aquí en el capitán como dice el eslogan de este restaurante tocayo que nos vas a preparar o que me vas a preparar ahorita vamos a preparar un cucumber mezcal entonces es una base de limón natural con miel de agave y pepino entonces va acompañado con su mezcal ahorita lo vamos a probar ya lo vamos a preparar entonces para que ustedes se deleiten aquí en el capitán pura bebida con poder ese es el este es el mezcal el mezcal es artesanal entonces esta es la bebida para los marineros para los marineros menos mal que hoy no me toca a mí manejar donde aprendiste tú a hacer estos tragos bueno primero empecé con coctelería después nos volvimos a la cocina ok aquí estamos vamos a dejar un poquito de hielito ya ya tiene el pepinito ya está mezclado así que llegamos nuestra guarnición por la vista voy a disfrutar vamos pues a ver que tal con el pitillo si claro una delicia que lo disfrute saludcita saludos a todos ustedes bien y ya para despedirnos como es tradición en detrás de la comida tocayo quiero que me firme el delantal claro que sí detrás de la comida y para que también nos dejen un mensaje a todas las personas que nos han visto para que visiten el capitán claro que sí y disfruten de todo lo que nos ofrece es un placer tocayo no el placer ha sido de nosotros de verdad hay firma del capitán ¿qué le puedes decir a todas las personas tocayo que nos están viendo y que nos han visto durante este recorrido no que es un placer que nos hayan dado el tiempo para ver el video para ver el segmento los invitamos a que conozcan el capitán que lo vengan y lo comprueben ustedes mismos y recuerden que aquí se bebe como marinero y se come como capitán Dios los bendiga aquí les muestro ya la firma de mi tocayo y con esto nosotros nos despedimos en Detrás de la Comida yo soy Alfredo Suárez y nos vemos en el próximo capítulo